Al son de los tambores, niños, adultos y jóvenes protestaron en Argentina contra la represión policial que se llevó a cabo en una villa de emergencia y que dejó a niños heridos con balas de goma que ensayaban bailes populares. Pese a la gravedad del motivo de la manifestación, las calles del centro de Buenos Aires se transformaron por unas horas en un festival carnavalesco, protagonizado por las murgas tradicionales, grupos de música y danza que suelen formarse en los barrios. Ello luego de que a finales de enero, efectivos del Cuerpo de Gendarmería realizaron un operativo en la Villa del Bajo Flores, al sur de Buenos Aires, presuntamente para recuperar autos robados. Sin embargo, los elementos policíacos ejercieron violencia contra Gustavo González, director de La Burga, un grupo artístico de barrio en el que participaban 80 menores. En el lugar quedaron 11 personas heridas entre niños y adultos. Ante la insensibilidad del gobierno, los manifestantes hicieron pancartas para exigir al presidente de Argentina, Mauricio Macri, parar estas acciones en contra de los niños. El lema de la marcha que comenzó por la tarde en la esquina de la Avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo fue, la cultura popular no se reprime, se defiende. En una marcha llena de colores, banderas, música, alegría y respeto, decenas de adultos, jóvenes y niños de la capital argentina exigían seguridad y justicia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. Gracias. 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 Gracias.